Escribir quiero, pero no me llega nada a la mente Inspiración que me atraiga completamente Necesito un motivo, algo que ocupe mi mente Sin importar que me llamen demente Un amor, un dolor, una ilusión Sueños no reales, pura fantasía El amor imposible de la niñez La reminiscencia de un amor imposible Emociones instantáneas solamente Pensamientos al vuelo Frases elaboradas y rebuscadas Emociones escondidas en el fondo del alma Sentimientos que tengo guardados Secretos que no he dicho Ni en confesión Corajes contenidos Desechados por las convicciones de mi sentir interior Serán mis sueños las musas que tanto busco Teniéndolas conmigo Todo el tiempo desde que tengo uso de razón Sin darme cuenta que no ponen atención Suelen mencionarse que la reina de la inspiración es la hermosa luna Increíbles fantasía Increíbles fantasías Como el mundo de Alicia en el país de las maravillas Terror y suspenso Pesadillas repetitivas Tristes despertares Inexplicables por el dolor Empiezo a comprender Empiezo a comprender Eres tú La esencia misma Poesía que corre por mis venas Y yo Incrédula E inexperta No me daba cuenta No me daba cuenta No me daba cuenta